¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Pilar Roncalés, para los que no me conozcáis, soy pediatra y el día de hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de las intoxicaciones por fármacos en los niños. Hablaremos en otro vídeo más adelante de las intoxicaciones por productos del hogar, que también son muy frecuentes en los niños y recordaros que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. La mayoría de las veces que se produce una intoxicación en un niño suele ser por fármacos y esto ocurre generalmente en la casa en la que vive el niño. Los medicamentos implicados pueden ser tanto medicamentos utilizados para los niños como medicamentos para los adultos, siendo estos últimos generalmente más peligrosos que los medicamentos utilizados para niños. Y estos pueden ser o bien medicamentos para los catarros tipo el paracetamol, benzodiazepinas, medicamentos para tratar la ansiedad. También hay que tener en cuenta que medicamentos que se venden sin receta, que se venden en herboristerías, cremas, pomadas, pueden ser también tóxicos para los niños. Por suerte en la mayoría de las ocasiones la cantidad de medicamento que toma el niño no es suficiente para provocar una intoxicación y por lo tanto no requerirá de ningún tratamiento específico. Pero en otras ocasiones si el medicamento ingerido ha sido muy tóxico o la cantidad que se ha tomado ha sido mayor sí que puede producir complicaciones y por lo tanto habrá que actuar en ese momento. ¿Por qué ocurren estas intoxicaciones? En la mayoría de las ocasiones ocurren por un despiste, los niños tienen mucha curiosidad y muy poca sensación de peligro y por lo tanto si se deja al alcance de los niños algún tipo de medicación, estos pueden coger todo lo que esté a su alcance. Generalmente los accidentes de este tipo se producen en niños entre uno y cinco años. En otras ocasiones, sobre todo en los niños más pequeños, niños menores de un año de edad, se puede producir por errores en la dosificación del medicamento que se está dando a ese niño o bien por errores en el medicamento que se le da. Por ello es importante conocer cómo evitar estas intoxicaciones por medicamentos. La primera y principal es mantener alejado de los niños las medicaciones, tanto del alcance como de la vista, a ser posible en un armario que se cierre con llave. Es importante conservar los medicamentos en su envase original. Además, conservaremos en casa el menor número de fármacos posibles. Cuando hemos terminado de utilizar un fármaco hay que desechar esa medicación sobrante. Utilizaremos preferentemente fármacos, sobre todo si son jarabes, con un cierre con un tapón de seguridad. En el caso de los niños utilizaremos la medicación pautada por el pediatra. En el caso de los adultos son más seguras las presentaciones que vienen en blister, que son más difíciles de sacar para los niños, que aquellas que vienen en un bote en el cual el niño, si lo logra abrir, podrá sacar muchas más pastillas de golpe. Y además es importante que los papás no tomen la medicación delante de los niños, porque como ya sabemos, a los niños les gusta mucho imitar. Cuando el niño es más mayor hay que educarle acerca de la peligrosidad de tomar fármacos cuando no son necesarios. Nunca cuando demos un fármaco a un niño le vamos a decir que es una chucherilla o un caramelo. Antes de dar un fármaco a un niño comprobaremos que está bien la dosificación y que es el fármaco correcto. Y también hay que evitar si se puede dar fármacos en la oscuridad. Y ahora que hay que hacer en caso de una sospecha de intoxicación por un fármaco. Lo primero, conservaremos la tranquilidad, retiraremos al niño lo que tenga alrededor y además intentaremos abrir la boca y si todavía queda alguna pastilla intentaremos sacar haciendo una maniobra de barrido con el dedo meñique. Buscaremos por el suelo si quedan blisters vacíos o si queda alguna pastilla para intentar hacer un recuento de las pastillas que había y las que ha podido tomar el niño. Con todo esto lo que haremos será llamar al teléfono del Instituto Nacional de Toxicología que os lo dejaré en la pantalla o bien al 112. En caso de duda antes de llamar nunca hay que provocar el vómito ni hay que administrar otra cosa como agua o leche. Si el fármaco ha entrado en contacto con la piel o con las mucosas sí que podemos aclarar con agua abundante. Normalmente cuando llamemos a estos teléfonos nos dirán lo que tenemos que hacer pero siempre debemos acudir a un centro sanitario con urgencia si aparece algún síntoma nuevo que el niño no tenía hasta ahora. Véase, vómitos, mal color, disminución del nivel de conciencia, dolor de barriga, respiración dificultosa, alteración del comportamiento. Acudiremos por supuesto en caso de que nos lo indiquen desde el Instituto Nacional de Toxicología o siempre que nos haya quedado alguna duda que nos haya podido responder telefónicamente. Espero que nunca tengáis que utilizar estas indicaciones pero es importante saber tanto cómo prevenir como cómo actuar. Y nos vemos en el siguiente vídeo.